25 nació el niño entre la paja y el hielo quien pudiera niño hermoso vestirte de terciopelo rubio chiquitito niño valentón siendo tan humilde y es un gran señor dime niño de dónde eres de qué tierra o qué región dime niño de dónde eres de qué tierra o qué región mi buena señora yo no soy de aquí yo vine a esta tierra para redimir mi buena señora yo no soy de aquí yo vine a este mundo para redimir arre burriquillo vamos a Belén a ver a la virgen y al niño también arre burriquillo vamos a Belén a ver a la virgen y al niño también en el portal de Belén hay una arca chiquitita donde se sienta jesús para recibir visitas cantad pastorcillos cantad en Belén que el rey de los cielos está por nacer cantad pastorcillos cantad en Belén cantad pastorcillos cantad en Belén que el rey de los cielos está por nacer la virgen la virgen lava pañales mantillitas de algodón los pajaritos del campo le entonan una canción los pajaritos del campo le entonan una canción en la punta de aquel cerro hay una casa muy linda no la hizo carpintero y ninguna carpintería la hizo nuestro señor para la virgen maría la ventana son de oro las puertas de plata fina en una de las ventanas está la virgen maría con su niñito en los brazos la virgen maría con su niñito en los brazos por qué lloras mi señora por pañales o mantillas yo lloro por pecadores que mueran todos los días el infierno ya está lleno y la gloria está vacía yo lloro por pecadores que pecan todos los días arre burriquillo vamos a Belén a ver a la virgen y al niño también arre burriquillo vamos a Belén no me apures tanto que yo voy también al niño recién nacido todos le ofrecen un doné al niño recién nacido todos le ofrecen un doné yo soy pobre nada tengo le ofrezco mi corazón yo soy pobre nada tengo le ofrezco mi corazón adiós mi niñito pa'l año y volver trayendo una rosa y un blanco clavel adiós mi niñito pa'l año y volver trayendo una rosa y un blanco clavel adiós mi niñito pa'l año y volver trayendo una rosa y un blanco clavel para no